Muy bien, nos encontramos hoy aquí en el casi centro de Viedma, vamos a decir así para una nueva historia de vida, una historia de vida que no es quizás original de la comarca pero ya es parte de la comarca, ya se naturalizó como de Viedma lo tengo aquí sentado a mi lado a Jorge Eduardo Forchino Jorge, primero de nada, buenas tardes, saludarte, un placer estar contigo y vamos a empezar a conocer tu historia, contanos de donde sos, como llegaste aquí a Viedma Mira, yo si te cuento toda la historia, vamos a estar hasta largo, pero no importa yo te invité a hacer esto porque me encantó lo que hiciste con Lenteja que lo quiero muchísimo con el dinero, a Lenteja el chato y negro pero soy de Las Rosas, Santa Fe, del mismo pueblo de Leoponcio y soy primo hermano de Leoponcio nada más que él es terrible y yo de boca Bien, con esto que decís que soy de Santa Fe, sabemos que Santa Fe tiene cuna de deportistas Tiene una cuna de futbolistas de los dos, Onega, Hermindo y Daniel Onega Arduzo, el corredor de auto, de las parejas, de un pueblo muy cerca de donde yo vivía Reutemann es de Santa Fe, Monzón es de Santa Fe, Forchino es de Santa Fe ¿Qué más? Ahí tenemos, van a decir, Forchino, Messi y Maxi Rodríguez, ponele Bueno, para el fútbol No Messi, pero sí soy conocido de la familia de Fideo Fideo, está bueno, Fideo de María también Exactamente De la otra vereda de Messi Pero Pero uno es de Central y el otro de Ñull Claro Se quieren mucho, no son boca libre No, no, no Hay pica, hay pica con las hinchadas Eso sí, ahí la hinchada Pero la hinchada de Ñull es brava Te lo garantizo porque yo la conozco, he ido a los 6 años, a los 7 años A la cancha de Ñull Y no es lo mismo que era el gigante de Arroyito Nada En Central, el público impresionante, llena Pero hay un comportamiento ejemplar Decíamos, de Santa Fe Y ahí, en Santa Fe, ya tus inicios en el fútbol En la liga cañadense, una liga muy importante, muy importante Una liga muy importante, decías Tenías también pasado por Colón, de Santa Fe Luego Olimpo Luego Villa Congreso aquí en Viedma Pero bueno, ¿cómo fue ese inicio en el fútbol? ¿Cómo llegás al fútbol? ¿Quién te arrastra a ese medio? Mi viejo fue No es que tuve la culpa Él tuvo la suerte De que yo fuera el hijo Y yo tuve la suerte que él fuera mi padre Porque un gringo de esos, laburadores Dos metros cinco, para que te dé idea Grande, hombre, buenísimo Y creo que te comenté Estuve también jugando en Dorrego Con Juan Vazer, que es un número dos alto Que siempre me decía Jorge, marcame el nueve Y el nueve era de él Lo que pasa es que yo saltaba más alto que él Porque mi viejo, te comenté creo Me hizo una cama elástica a los siete años Cuando empecé en el club Alma Fuerte en La Rosa Que me llevó de la manito Para ir a jugar con los pibes Me hizo una cama elástica Y aprendí a saltar en serio Para mí era un juego Pero cuando llegué a jugar Ya era más de siete años Tenía nueve y once también Era increíble lo que me enseñó mi viejo Aprendí a llegar al suelo Doblar las rodillas Y embalarme para arriba Y saltar 30 centímetros más alto De lo que saltaban los pibes Igual que yo No solo te llevó al fútbol Sino que te inició también En entrenamientos quizás más forzosos No, no, no Sabés lo que pasa Que se acostumbran los músculos Lo mío se acostumbró De los siete años Hasta los catorce Que empecé a los quince Debuté En la primera del club Alma Fuerte Que creo que te mostré la foto Sí, está la foto Exacto Exacto Ya está repasando la foto Claro Para mí es un orgullo Aquella era de Colón Cuando tenía 16 años A los diecisiete Debuté En primera Aquella era de Olimpo Aquella era de Ciclón Ahí te iba a preguntar Porque sabemos que Debutaste en Colón Que jugaste un tiempo en Colón Pero las cosas de la vida Las situaciones que En aquel momento eran De Colimba Por número alto Número bajo El nueve cincuenta y seis Me tocó en la Colimba Yo quería Si hago tierra Sigo jugando en Armas Fuerte Sigo jugando en Colón Claro Me tocó en el nueve cincuenta y seis Me tocó en Marina Pero no hay mal Que por bien no venga Caigo a la base naval Puerto de Verano Junto con cuatrocientos y pico Colimba más De un tren que sale El gobierno de Rosario Vino derecho a la base naval Puerto de Verano Y al otro día Estábamos en el patio de armas Nos iban a entregar La ropa de marinero Y nosotros Entregando la ropa Nuestra de civil Se me arrima Un suboficial petizo Y suboficial pato De vecino Mirá vos, pato No tenía nada de pato Porque Bastante inmurento era Ni se bañaba Y yo lo cargaba Resultamos muy amigos Viene con una hoja Y éramos como un cortocien Esperando ahí Que nos den la ropa Y nosotros dábamos La nuestra En el canje La nuestra Iba a un local Que se guardaba Con nombre Y nos daban La de marinero Y se me arrima Me dice Con la hoja Dice Usted es Jorge Vado por Chino Viene de Santa Fe Y usted juega En Colón En Santa Fe Sí Sí señor Me dijo enseguida Había que decirle El señor Petizo de Morondanga Sí señor Le digo Sí, sí De Colón Vengo Y me dice Va a tener Dos posibilidades Juega En cualquier equipo De la Liga del Sur Liga del Sur Es la de Bahía Son varios equipos Hasta San Sinén Hasta San Sinén Hasta De Guay Huracán De Guay Dice Juega en cualquier Equipo de la Liga del Sur Y se va a pasar Los dos años Volando a un metro De altura O juega en Olimpo O juega en Olimpo Y se pasa Los dos mejores años De su vida Y yo le dije Con una valentía Impresionante No, no Juego en Olimpo Lo dije Con una gana De susto Porque me imaginé Porque yo había visto Ya bailar Los bailan Los rebailan Con fusil encima Y todo Y con la bayoneta Le digo No, no Quédese tranquilo Juego en Olimpo Jugué los dos años En Olimpo 68 y 69 Salimos campeones Así que Fue un mérito Ejemplar Para el resto De los equipos Porque habíamos Cuatro Colimbas En el equipo Uno era yo Que era nuevito Y los dos Venían del año pasado Entre ellos Barrado Hijo del que jugó En River Chiche Gómez Que jugó En Vélez Arfil El hijo Jugando en Olimpo De buen izquierdo Y bueno Empecé a conocer Un equipo De verdad Olimpo En ese tiempo Era respetado En toda la Argentina No solamente En el sur argentino Olimpo Vos decías Olimpo Porque me tocó viajar Cuando Olimpo Viaja por el pase Del Bambi Flores A Valcheta Mirá vos De Bahía Blanca A Valcheta Era un win derecho Que terminó jugando En Olimpo Después jugó En Independiente De Ben Uquén Y después terminó jugando En Bel de Sarle El Bambi Flores Un recorrido Y jugué con Un número 5 Muy bueno De Valcheta La Monega De Valcheta Mirá vos Jugaba en Bahía Blanca En Bellavista De Alma Fuerte A hacer la Colimba A hacer la Colimba En el medio Un paso por Colón Olimpo De Olimpo Fin de una etapa Fin de la Colimba Dos años Dos años Dos años Con todos los logros Encima Cinco penales Convertidos En uno Me puso a prueba Carapela El técnico Carapela Había sido Un jugador Excelente De Olimpo De cuatro Y jugábamos Contra Sporting Un equipo Que apenas Yo fui a la Colimba Me probó Pero me probó Una práctica Es de Punta Alta Sporting Olimpo Es de Valle Blanca Está pegado a la base Así que no le costó nada Al que estaba encargado Del seleccionado De la base Que llevaron En la cancha Sporting Me hizo dar equipo Y me probaron Dos partidos Y me agarró Olimpo Después me agarró El oficial Pato Y me llevó Olimpo Y de Olimpo Derechita Viedma Me trajeron En el 71 En el 71 En el 70 En el 68 Y 69 El campeón del Olimpo Con los premios Que me pagaron A mí Viajé A Santa Fe Llevé a mi viejo A mi vieja A mi señora Y Gabriela Que es la mano De derecha mía En otras cosas Que después Dice acá en Viedma Que te voy a contar O sea que Viajamos Paramos en la falda En el mejor hotel Pero qué pasa Por los dos campeonatos Vino el premio Por el primero Y después Vuelve por el segundo No vino De los segundos Hacé de cuenta Más o menos Que me dieron Un casi Un millón De mangos Seguro ahora Con un millón De pesos Viajás a Córdoba Y de vuelta Dejás a la familia Yates Venís solo Mi hija Gabriela Que no está ahí Que es la más grande Tiene 57 Ahora vino Con un año Vienma O sea que Es el 56 Que estamos acá Yo la llevaba Iba a la cancha Olimpo Iba a la tribuna Siempre atrás Del arco De El contrario De Olimpo Y la cabina Que era chiquita Tiene una chiquita Me la alcanzaba Por arriba El alambrado Yo la agarraba La llevaba al vestuario Y era la mimosa Del bicho Mosconi Y era la La como puede decir La mascota De Olimpo Los dos años La mascotilla El chupetín Le traían ahí El vestuario La verdad Que me trataron Muy bien Pero sabe lo que pasa Que yo tuve una conducta Villa Congreso Te lo puedo decir En el tiempo Que yo jugué acá No al cohete Me llevó ciclón Tres años Me compró Porque arrancaste Villa Congreso Pero también recorrí En el ciclón No, no Yo el de mayo También jugué En el 79 Y sabe por qué Me acuerdo de esa fecha Falleció mi viejo Mi manager El que me llevó A los siete años A saltar Cuando Olimpo me pidió Él tramitó El pase de Colón Y bueno En el 79 falleció Por una enfermedad mala Lamentablemente Nos fuimos de acá Por un año Dejamos alquilada Esta casa ¿Sabes quién la alquiló? El caballero Que era el intendente En un tiempo Presidente de Sondemayo Alquiló esta casa Por el año Bueno Falleció mi viejo Ese año Falleció mi viejo Y se perdió Porque siguió Todo el torneo Del mundial 79 ¿Te acuerdas? Que jugó Maradona Bueno A las cinco de la mañana Se veían a su partida A esa hora Morió Sí Media hora Antes murió mi viejo Salgo del primer partido Que me trajeron Un amistoso Que hicieron Que hizo Remo Costanzo Estaba del presidente Del club Fátima El doctor Nante Y había armado Un partido amistoso Fátima Y Villa Congreso Para aprobarme Perfecto En la cancha Que estaba pegada Lo que es el cementerio Lo que es la anónima Ahora estaba La cancha de Villa El cancha de Tierra Al ladito Estaba de San Martín Y me mandó Una jugada Mirá Te la cuento a vos Porque no la comento A nadie Porque hay algunos Que capaz Que no quieren creer Viene una pelota Traída por el número 5 De Fátima Que era el Nero More Que trabajaba en la Federal Jugaba en Fátima Muy buen jugador Toca la pelota A la izquierda Y la agarra Uno de los hermanos Sonsunegui Muy buenos jugadores No Sonsunegui El de Villa Congreso Ese vino De Buratovich Sonsunegui Eran de acá Los dos hermanos La toca A la izquierda El More Y la agarra Sonsunegui Tira un centro Al arco nuestro El arquero Era Bartolo No sé si lo conociste Fue muchos años Taxista Mario Bartolo De San Antonio Viene el centro Y el armario La saca Con los puños Saltaba muy bien Alto Y venía el negro More Le pega de cabeza Le clavaba en el ángulo Y yo estaba de cuatro Marcando algo en izquierdo No me acuerdo Cuando era Uno que cazaba Hasta Los jabalí Apuñada Tira el centro La saca Mario Bartolo Y le agarra el negro Muere de cabeza Y yo veo Y yo entraba Corriendo al área Que entraba la pelota No me tiro de chile Ni la saqué en el ángulo Te lo juro Por eso salió la foto En el diario En La voz reonelina Salió la foto La pelota En el pie mío En el ángulo Y la hinchada Como si hubiera sido La hinchada de Boca Máu Bueno Yo digo Que esa jugada Más de uno me lo dijo Vos te quedaste acá En Vienma Y te quedaste en Villa Y después te buscó Ciclón Y te fuiste a Sol Y eso Por la chile En el quince Y la sacaste del ángulo Era cool Pero hablamos del fútbol De corazón Sí, no, ni hablar Y hablamos del fútbol Hablamos del recorrido aquí En la comarca Tu recorrido por Santa Fe En Bahía Blanca Y pensaba En que no solo Sos fútbol No solamente Respirás fútbol Sino que también Has impuesto Diferentes Bolichos bailables Aquí en la comarca No, me tocaste A la dedica Has traído bandas Has tenido bandas Hablar un poquito de eso ¿No? Sabemos de Marocco Sabemos de otros De otros boliches Goliat 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 Hoy la gente te ve Recorriendo en el Clio Con publicidad Vos sé que yo lo digo Con orgullo Ando en los barrios De Patagones Ando en los barrios De Diema Cualquiera Cualquiera No me digas Eh, porque en la valle En la valle Hay muy buena gente Lo que pasa es que Es la juventud Ando en la media Eh, me parece a mi Porque por lo que yo Tengo en mis dos Una hija mía Que es policía María Jorgelina Es subcomisario En la treinta Eh, tengo dos Yernos que son policías Y más o menos Uno está al tanto De quién son realmente Los malos En los barrios Mucha juventud Lamentablemente En el país Está pasando O fíjate lo que pasa Con pibes De 14, 15 años Una piba Mataron Eh, hace dos días Un tiro en el cuello Pobrecita Seis años Moa, moa o algo así Sí Oh, mala pibita Y bueno Y yo calculo Que debo tener Más o menos Unos 20 mil amigos Y amigas En Patagones Vivía San Javier Ni hablar Con esa He ido a Treleu Con los grupos Pero llegué a manejar No manejar Sino Darle laburo A doce grupos De música Inventamos Con Juan Carlos Moyano Inventamos No Sino que hicimos Estar Romito Que ese fue El mejor grupo Que había acá Cantante Peluso Robayán Chao Ahí ya hablemos Después eran Un músico En cada En cada En su momento Uno mejor De ir y Gauna El bajista Ni hablar Una persona Excelente Después En batería Le decíamos Pachorra A Ávila El papá Vendía cigarrillos En Patagones Y repartía Que en Viemma También Bueno Te dije también El que está En la banda Que tiene un equipo Barro De sonido Que lo tuvo Últimamente En el En el Boliche Bailable En el Salón Bailable De De Chamal El que tiene Todo su sonido El que era Bajista Y la segunda Voz En Estar 2002 También salió Tocados Un grupo De pibes Jóvenes Tenían 16 17 años Salió También A la par Los Terribles Eran Grupos Que llevaban 5 mil Personas Marocos Tropical Y sabés Que juntaban Píos De 15 16 años Y cada grupo De ellos De los tocados Que eran Todos pibes Y los terribles Había una hinchada De 500 O 2000 Y los otros Y todas mujeres Y era una hermosura Porque ver Ese escenario Que lo hice hacer En Marocos Porque no había Lugar para Como había DJ Nada más Estaba arriba No había escenario Cuando inauguramos Marocos Dos Vigal Si lo conociste En Marocos Tenía una escalera Que venía De arriba Y terminaba En una base De 4 metros Y 2 metros De ancho Ese fue el escenario Cuando inauguramos Con 7 grupos Inauguramos ¿Sabes con quién? Era el grupo mayor Y el que terminó Comanche Había movimientos De Pachán En todos lados Acá estaba El Cardocito Marcelino Tenía su bolichito Pero él tenía Su gente también Pero Gente de laburo No era gente Que se hacían Los épicos Del mundo Y bueno Después de Marocos Tropical Cocoa Después de Cocoa Blanco Tropical Y después se me ocurre La mejor idea De mi vida A que no sabes Que hice De un salón El crucero bailable Hice de un salón Que eran Dos canchas De futsal A lo largo No al costadito Una de otra Sino a lo largo Rompimos El portón grande Del frente Que daba La ruta Perón Hicimos una proa De un chapón Alto como dos metros En la proa Búsqueda La soldó Uno que decían Chispita La soldó Y se abría Le pusimos Una alfombra Y adentro Albañiles Que hicieron Sillones Como si fuera Un buque Y un ojo de buey Dibujado Con la cortinita Pintado Delanquito Y las cortinas Rojas Y que fueran Inche ríos Inche boca Hicimos Veinte Diez de cada lado La mesita Los bancos Para sentarse Eran de cemento Pero Hicimos Los colchoncitos Chicos Para que se siente La gente Así que hicimos Diez ojo de buey De acá Diez de acá Hicimos un escenario Que lo copié De fantástico Bailable Cuando fui a Contratar A Daniel Lezica No solo Fútbol No solo Música No solo Organización Producción Y demás Sino que Todo el servicio Completo Se podría decir Que se ofrecía De tu parte Se ofrece de tu parte En lo que haces En todo lo que haces Pero Pensando Ah pará Que estuvo Tito en la costanera En un circuito Al lado Donde está La calecita En la costanera Ahora es un paseo De artesanos Que no van nunca Me hicieron sacar El circuito Que era de cemento Bajo los árboles Hermoso Tenía Jeep Y cuateciclo Eléctrico 12 autos Tenía Sabes la cantidad De pibes Que iban con los padres Y bueno También hasta eso Hice también Y al contrario Se ve como le puse El Grand Prix ¿Qué le iba a poner? El Grand Prix Seguramente Muchos se acuerdan Sí Y pensando En todo esto Quizás No estuvo Tan mal Esos dos años De Colimba No Le agradecía Dios Mere santísima Si hoy Si viste que dice Si debes salir un número alto Y sabés que va a pasar Todo eso Lo elegís de cabeza Escuchame Cristina Mi señora La madre de mi hija Es de Punta Alta Está pegada A la base naval Y la conocí en el baile En un baile En Punta Alta Del club Rosario Del club Rosario Puerto Belgrano Que era contrario De Olímpico Yo dije Me llevó un buen izquierdo Que jugaba en Rosario El rata Ortiz Se llamaba Un flaco alto Buen izquierdo Va a venir conmigo Pero Olímpico Le digo Le tienen bronca Una vez casi Me dan vuelto Un auto En Punta Alta Estaba en el centro Con la que mi señora Y me empezaron a mover Y puse la marcha Y salí Vivía en Punta Alta Yo Podemos decir Ya a esta altura Me lo has dicho En privado Pero como Lo vamos a hacer público Un agradecido Un agradecido Un agradecido A Viedma A Viedma A la gente A Viedma Te voy a explicar Como soy primo De Leoponce Porque creo que lo dije hoy Mi viejo Forchino Mi viejo Juan Matista Forchino Tenía una hermana Margarita Forchino Se casó Con Pedro Poncio Hermano del papá De Leoponce Y de ahí venimos A ser primo Mente Él sabe donde yo Cuando Lucas Va a la carne Agarra River Porque él Todo jugará En la quinta El River Ahí está Mira Lucas Están todos Ahí está En Como es En el Dinamo Che Que está abajo De la foto mía Y la de mi hija Y bueno Por eso te digo Que las anécdotas Que yo tengo Son lindas Las de atrás Pero muy buenas Y espectaculares Desde bien Menos adelante Voy a aprovechar Y le voy a sacar De la ignorancia A esa gente Que no sabe Por qué Le dicen Sabalero Al hincha De Colón Resulta Que en el 65 Hubo una inundación Muy grande En Santa Fe Y cubrió Mucho A los barrios A tres barrios Grandes Dentro En el barrio Del medio En ese tiempo Estaba la cancha De Colón La vieja De Cancha De Colón Hubo una inundación Que tres metros De agua Inundaron Del río Para inundar Lo inundaron A los tres barrios Y la cancha Y la cancha La cancha Quedó Por 15 días Agua Hasta el travesaño Los dos De la cancha Vija de Colón Tenía una sola bandeja Ahora tiene tres Y no estaba Donde estaba antes Cuando se retira La inundación Por 20 días Más o menos Se retira Quedaron más De 28 mil Sábalos En las tribunas Enganchados En los alambres Y la radio De Colón Que la escuchaban Todos los barrios Invitaron A la linchada A ir a recoger Los sábalos Antes que se pudra En diez minutos Recogieron No quedó Ni uno El sábalo Es un grande Con una cordina Grande Cuatro Cinco kilos Por eso le dicen Sabalero Porque sacaron Todos los sábalos De la cancha Que quedaron Dentro de la cancha En el alambrado En las tribunas Cuando se retiró El agua Y si había gente No quedaba ni la gente Por eso le dicen Sabalero Y mucha gente Que no lo sabe He intentado Yo decirse Porque estaba todavía Yo un sábalo En sábado En sábado En Santa Fe Cuando me tocó La Colimba Se llamaba un sabalero Y bueno Y ahí Ahora con eso Que vos me permites Que lo han hecho También Ahora se van a enterar Más de uno Saben también Lo que estoy muy contento Lo que estás viendo Acá Que me da una pena Barba Que no haya muchos De los que están acá A que estén acá Pero están Siempre están Presentes Y bueno Cristina Mi señora está Gabriela Jorgelina Este es Gaby Jorgelina la más chiquita Que tiene un over ¿Vieron? Acá está esta Esta es Jorgelina La que ves ahí Es esa Y ese ahí Wendy Tiene 21 21, 22 años Que es la que yo sé Que hace las uñas La gente que escucha Lo que yo digo Si ven lo que hace Mi hija Wendy Con las uñas Es impresionante Falta que haga La cara de Messi Y listo De la lona Pero vos sabés Que yo miro siempre Estas fotos Y yo digo Pensar Que no sé Si no soy yo Jorgelina Gabriela Mi sobrina La Marcela Que te dije yo Que estaba La hermana de Darío Que somos los únicos Que estamos vivos Porque de los que yo Jugaba en Santa Fe En el club más fuerte Que la mostré En la foto Creo que la sacó el pibe El único vivo soy yo Bueno Que siga Que siga este camino De aventuras Otros 70 años más